Un grupo de aproximadamente 300 trabajadores del Sindicato de Burócratas Sección Tijuana se manifestaron al exterior del Congreso del Estado, donde se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se abrirían las mesas de trabajo para el análisis de la reforma a la Ley del Servicio Civil. Manuel Oseguera Villa, Secretario General de la Sección Tijuana, comentó que con la reforma presentada por el Ejecutivo Estatal, se pondrá en riesgo a los trabajadores. Hay la imposibilidad de que los compañeros puedan obtener su base, sino que si ahorita estamos a los seis meses ante esa facultad, ya la postergan hasta dentro de un año. Si se trata del otorgamiento de bases, los quieren implicar en una comisión escalofonera mixta, en donde no está establecido el reglamento para saber las formas como se va a dar el otorgamiento para que obtengan certidumbre laboral. Indicó que con esta reforma, el gobierno del Estado quiere ahorrar recursos a costa de los trabajadores, dado que las instituciones tienen muchos adeudos con el Istecali, fondos de retiro, entre otros. Oseguera Villa comentó que la sección que encabeza se desmarca de las decisiones que hasta el momento ha tomado la dirigente estatal del sindicato, Victoria Bentley, respecto a la reforma a la ley. Nosotros nos desmarcamos de cualquier tipo de liderazgo falso. ¿Por qué es falso? Porque nosotros no estamos en la frecuencia de desproteger los intereses de la clase trabajadora. Nosotros fuimos electos para sacar adelante el liderazgo, la defensa y llevarlos hacia mejor puerto. Sin embargo, el dirigente de la sección tijuana señaló que no desconocen a Victoria Bentley como dirigente estatal de la burocracia. Y nosotros la invitamos a que reconsideren y además hacemos un llamado a los diputados para que en su momento volteen a ver los intereses de la clase trabajadora porque finalmente aquí son los representantes populares. ¿Y de aprobarse qué van a pasar? De aprobarse nosotros estamos avistando ya todos los procedimientos de carácter político así como de procedimiento jurídico. Para Enlace Informativo, Elliot Valdés Montaño.